El diario radio informa Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo de los hechos más relevantes hasta estos momentos. Les saluda Mario Castillo. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que dentro de la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador, se contempla una elección para el 2025 en la que renovaría a todos los jueces, juezas, magistrados y ministros. Una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Sobre el tema, el jefe del Ejecutivo aceptó que los cambios que propone no tendrán efecto inmediato, porque el problema es estructural y porque el Poder Judicial está secuestrado ya al servicio de una minoría. Por cierto, el mandatario no ha logrado eliminar el tutupiche, la infección que tiene en uno de sus ojos que lo afecta desde la semana pasada y que, según él, fue causada por estar expuesto al polvo en su última gira. Tres jóvenes fueron asesinados a balazos y tres fueron heridos al protagonizar una riña que inició en el antro Hub 52 en Villahermosa, Tabasco. Entre los fallecidos está Luis Javier N., hijo del líder del Sindicato del Issste en el Estado. Siete personas fueron detenidas por estos hechos. Baja California experimentó un enjambre de sismos que llevó a suspender las clases en Mexicali. Así lo informó la gobernadora Marina del Pilar. Fueron al menos 12 movimientos telúricos de magnitud entre 3 y 4, pero el más intenso fue de 5.3. Una explosión dentro de una empresa de lácteos dejó el saldo de dos personas muertas, además de una fuga de amoníaco en Lagos de Moreno, Jalisco. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata, fue admitido en una unidad de cuidados intensivos después de ser hospitalizado por un problema urgente de vejiga. El gobierno de Nuevo León acudirá a la audiencia incidental ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa para exhibir las pruebas que la refinería de Pemex en Cadereyta está operando sin control adecuado para reducir sus emisiones contaminantes. Así lo informó el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez. Si la refinería no demuestra que no está contaminando, la jueza deberá ordenar un peritaje, incluyéndonos a nosotros, que es lo que ha estado también mencionando y pidiendo el gobernador, que haya una auditoría ambiental. Nuevo León no cumple con el 95% de vacunación que se requiere para tener un esquema de inmunización efectivo, en lo que se refiere al sarampión, señaló la secretaria de Salud Almarrosa Marroquín. Por ello, convocó a vacunar a los niños. Una persona que enferma de sarampión puede contagiar hasta 18 personas, y eso es lo que hoy nos preocupa en Nuevo León, que no tenemos ese 95%. Y 9 de cada 10 personas que no tienen anticuerpos se van a infectar y se van a enfermar después de estar en contacto con este virus. Dos personas murieron atropelladas en hechos distintos, en Pesquería y en Escobedo. El primero ocurrió en la carretera a Monclova. Teresa Pascual, prima de la víctima, pidió a las autoridades que coloquen un semáforo en la zona. Lo que queremos es que pongan un semáforo o un puente patronal para que no sigan ocurriendo esas cosas. Sí, iba para su trabajo, pero ya no logró llegar. Mientras tanto, en el bulevar Eberto Castillo, en García, un tráiler atropelló a otra persona que falleció en el lugar. La Constitución de la 4T, así titula Agustín Basave Benítez, su columna El Cajón del Filoneísmo. Léala hoy en nuestro periódico Milenio. Y ya al final de su sexenio, se dio cuenta de que para lograr que la 4T se perpetúe, pues necesitaba una nueva constitución. No se dio cuenta a tiempo de eso. Y a última hora, lanzó este paquete de 20 iniciativas, diciéndole básicamente a la gente, primero, miren qué cosas tan bonitas les propongo, voten por Morena. Ahí yo lo único que digo es, pues quizás se equivocó de público objetivo, porque esas iniciativas le gustan, le atraen al público que él ya tiene en la bolsa. Para esta tarde tendremos una temperatura de 20 grados y para la noche se pronostican 13 grados. Hasta aquí este resumen informativo que tenga una excelente tarde. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.